Se monta un pare, donde me pare, dile al corillo, que se prepare, Dime los H, el IKO, y el Dinámico, Bananas. Estamos bien en donde estamos, pero a donde vamos, es que se va a gozar. Fiesta desde que llegamos, pero a donde vamos, se va a gozar. El after. El after. Ok, ok. Ok, ok. El after. A donde vamos, las calles son de oro, no necesita el sol, no para poder brillar. Y donde vamos, ahí está mi tesoro, ese es el after party, a cual quiero llegar. Si Dios ha bendecido donde sea que pisamos, bendecida la tierra en donde nos criamos. Aquí nacimos y bendecido estamos, pero en el cielo es que en realidad gozamos. Por eso es que. Estamos bien en donde estamos, pero a donde vamos, es que se va a gozar. El after. Defensa desde que llegamos, pero a donde vamos, se va a gozar. El after. El after. el afer la 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 el afer esta fiesta está buena de rebomba y plena Toda mi gente siempre vive gozando Y no lo vamos a parar Tiempo de celebrar Dejar esa tristeza De vino nos disfruta llorando Porque esta vida un día se acaba Y en una nube es que vamos a danzar Con toda mi gente late el par El mar y el nari te quiere invitar Yo tú comienzo a caminar Estamos, quién es donde estamos Pero a dónde vamos es que se va a gozar El after Fiesta desde que llegamos Pero a dónde vamos se va a gozar El after La, 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 la El after El after Rico, dime los dos Zumba, zumba, zumba Oye, esta sí que te lo pido bien Gracias por ver el video